Por alto está el cielo Que mi amor profundo nos rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo De mi frenesí Por más que se oponga el destino Serás para mí, para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Ese éramos tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Y un día en el camino Se cruzaron Nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Y desde aquel instante Mejor será morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Ya me convencí Que ni tú ni yo Nos comprendemos ¿Qué le voy a hacer Si al juzgar tu amor Me equivoqué Debes de saber Que ni tú ni tú ni yo Nos comprendemos Y esta es la razón Que ahora con dolor Pagamos a los dos Debemos de olvidarnos De este amor Porque un amor Así no puede ser Si somos diferentes Ya lo ves Y esa verdad Destroza el corazón Hoy te digo adiós Me alejo de ti Serenamente Todo está de más No lo quiso Dios Somos diferentes Somos diferentes Somos diferentes